Hola soy Pelostristes, les traigo un especial de 14 de febrero Si, del amor y la amistad supuestamente Y bueno, este video lo traigo como para las personas que se van a quedar solas Y pues para las personas que van a estar con alguien, ¿no? Este día muy... muy solitario para algunos que no tienen pareja Y pues para otros que tienen pareja se la pasa muy bien, espero Espero que no se peleen en ese día porque estoy... muy feo que se peleen en ese día, la verdad Porque algunos novios planean muchas cosas que hacer en ese día Y pues para que les salga mal con una pelea por cualquier cosa es muy fea, ¿no? Y bueno, también les traigo este gameplay para las personas que se van a quedar solas A lo mejor no van a tener nada que hacer y bueno, pues... Para mí es... yo les agradeceré que le vieran a este video Para aquellas personas que van a estar... solas Que... que pues no tienen pareja, ¿no? Yo... por paso pienso distraerles un poquito Yo... en vez de que se queden solos en este video corto No es tan largo, pues... solamente es para hablar con ustedes Decirles que pues... no se sientan tan solos, ¿no? Porque... A lo mejor no tienen novio, no tienen pareja, pero... No tienen novio, no... Pero pueden pasársela a su mamá que... A lo mejor es madre soltera Y pues ella... En ese día a lo mejor se siente y... Se siente algo mal por estar sola también Porque... Como tú... También eres una persona Tienes sentimientos y pues... Es muy triste de que tú te la estás pasando mal Y a lo mejor ella... Peor porque se está viendo y... Ella también está algo sola Yo... De mi parte yo les... Yo les recomiendo que... Pues se la pasen con ella A lo mejor su papá Su papá es... Soltero, está... Está divorciado Y pues... También ellos... Y es lo mismo Lo mismo es una persona Tiene sentimientos Como pasársela con él Yo... Yo... Solo seguro que se lo van a pasar muy bien Ese día Si no va a estar con su pareja También con sus hermanos Si no tienen hermano Pero pues bueno... Sus amigos Sus amigos Si ese día... Jugar cualquier tontería Jugar un videojuego Te van a distraer mucho Y... Te va a quitar de la mente Y... Que pues... No tienes pareja Y pues... Yo... Yo les recomiendo que... No se sienten mal Ustedes intenten se distraer Y pues para... Matar tiempo Este video Yo se los traigo Espero distraerlos Espero no aburrirlos Espero que les guste mi plática Y... Pues bueno Yo también me van a pasar solo Pero... Yo pienso distraerlo A lo mejor juego Un rato es vos Chuego con mis amigos Y están Pero si a lo mejor Reyes se van con sus novias Y bueno pues... Yo... Yo sé que algunos Se van a pasar solo Pero... Por lo menos espero El día del 14 de febrero Sacarles una sonrisa Una risa Una risa Yo pasármela bien también Espero que ustedes también Se la pasen También bien Pues bueno para... Aquellas parejas que... Terminaron en enero Diciembre Y pues... Creen que perdieron... Lo perdieron todo No, no es así No lo perdieron todo No lo perdieron todo Pues tienen... Tienen amigos Tienen una hermana Una... Una hermana Una hermana Que pues... Los quieren mucho Papás Y pues bueno Yo... Si ustedes piensan que... Que tú todavía la quieres Y... Ella todavía te quiere Pues yo... Yo te recomiendo que... Que la busques Que intentes hablar con ella Si ella se te sigue queriendo Y ella te va a responder Y ella te va a... Te va a hablar Pero tú no... Si vas a apostar el tiempo Es muy seguro que... Pues ella busque... Busque a lo mejor que... Alguien le dé ese amor Que se le dé... De la atención Que la comprenda Que lo comprenda Si es en el caso de los hombres De las mujeres Pues no creo que... No hayan mujeres viendo esto Pero es bueno Ustedes también Ustedes Yo... De mi parte Esto es... Improvisado ¿No? Yo les estoy diciendo Con mis palabras Yo no estoy... No estoy... No lo escribí No lo estoy leyendo No Yo se lo estoy diciendo De corazón Digamos así Y bueno pues Espero que les sirva Espero desearles un poco Espero no aburrirlos Espero que se la pasen Muy bien ese día No se la pasen solos Bueno soy... Esto es solo Esto es todo Soy Pelos Tristes Y hasta luego